Música Muy buenas a todos, aquí estamos un día más jugando a las de On Air, Survival Y bueno, va a tocar aquí completar el bunkercillo una vez más No sé si sacaremos suficientes cupones rojos, me hace falta 22 Veremos a ver También vengo no solo por los cupones rojos, sino también por los amarillos He estado viniendo al bunker cada dos días abriendo solamente el cofre verde y amarillo sin completarlo Y ya solamente me quedan aquí 25 cuponcillos amarillos que servirán para completar el bunker en esta ocasión Y a ver si sacamos más Vamos a ver, estuvimos por aquí, al menos espero sacarlo para completar otro día más Vemos que ningún zombie ha dropeado, ni siquiera un misil o cuponcillo Recogemos batería al CETES Y a por estos dos No sé por qué me agacho porque ahora, aunque nos agachemos No siguen igual Vamos a ver Bueno, un verde cupón amarillo Otro cuponcillo verde, tenemos más que de sobras Y a ver por aquí que me da esto Ayer me ha dado la horquilla Hoy pues, ni eso El depósito sigue sin salir, evidentemente De ahí que sigamos completando el bunker Y para el segundo pisito Venga, vamos para allá Abrimos, abrimos Cuidado con eso Esta arma está ya medio destrozada Bueno, medio ya está destrozado del todo Equípame esto Bueno, era mejor el martillote Venga Se me acaba de quedar pillado Que no se me mueve el personaje Si me deja pegarle A ver si ahora No, no, no se me mueve No Ahora, se quedó estancado No me preguntéis por qué Pero se acaba de quedar aquí pillado durante unos minutillos Que no se me dejaba mover Absolutamente para ningún lado Pues nada Esto fuera de aquí Armas mele Como vemos Pues no he traído tampoco muchas Uy, métete aquí Armas de fuego La mayoría que traje son pistolas También tenemos arriba las escopetas Las voy a guardar En su defecto vuelvo a la base Y traigo más pistolitas Tengo Pistolas al por mayor Ya que la caja verde y amarilla Es lo que más dropean Entonces Tengo un montón de pistolas Tengo dos cajas llenas enteras En la base Dar más de fuego Una sola llena de pistolas Acabo ya con el gordete este Ahí estamos En esta cajita pues Nunca suele haber nada útil Solamente ropa inútil Pero por si acaso Bueno, ni eso Vacía Venga Límpiame ahí Uno fuera Y otro más Cuponcillo amarillo Cuatro cupones amarillos Necesitamos 25 Para Pasado mañana Poder abrirlo Imagino que saldrán Rojos Pues 21 Que ya será más complicado De sacarlos Venga Azul Rojos ahí Vamos a pasar A las vendas Estas aquí mismamente No han dropeado Por aquí nada A ver si la cajita Esta nos da Algo interesante Bueno No está mal Poquillo de curación Vamos Rapidez Rapidez 59 Fuera tú Arma rota Pues Esto para la basura Armas malas Solo me quedan dos Después pasamos Vamos a hacer limpieza Rápida A base de armas De fuego A ver tú Que me das Cuponcillo verde Cuponcillo verde Tengo que guardar Estas dos ametralladoras Para Reventar Las torretas Dale Dale Uno fuera Y otro más Sí No han dropeado Absolutamente nada Cómo no Pistolita Venga Tiene que ser menos vida Bueno Llego para eliminarlo Y cuponcillo rojo Bien Vamos bien Ya tenemos diez Los amarillos Bueno no también Solo tenemos cuatro Realmente casi Hace falta más amarillos Ahora mismo Que ve Que rojos Que ya es extraño A ver aquí Mira Ahí nos dieron un amarillo Ya Y a ver este otro Un poquito de comida Tú Machetita Y no nos dropea Cómo no Cambiamos De acá Este no sé Si dará para tirar La primera torreta Tiene poquita vida Cuponcillo verde Por aquí Ahora recordemos Que Los frenéticos Ya no corren Ya no tenemos El problema Del frenético Ese corre que tenemos Aquí escondido Y Fuera Mira Y sobró un poquito Vale Te toca a ti Automático Esto total Nos van a ver Si o si Me quedan ya Pocas vendas Por aquí Vamos Fuera tú Vale Copón amarillo Y nada más Pues nada Este Nada Seguimos aquí Esto sí que no nos ven Si nos metemos por aquí Por la derecha Ahí estamos Ahí estamos Cuponcillo amarillo Así me gusta A ver por aquí Cuponcillo verde Y esta otra cajita Verde Verde También Verde Sabía que me faltaba algo Vamos a poner por aquí Las vendas Vamos a usar Estas también aquí Esto lo sacamos Venga Azúrrales ahí Que esto ya está Amarillo Amarillo Por aquí abajo Nada Ya pasamos aquí A poner la pistolita Venga Esta de aquí Y tampoco me da Aquí nada útil Creo que si iguales Podemos cambiar esto Porque tiene más Un poquito más de vida No vaya a ser Cuponcillo rojo Bien No tenemos más vendas De estas Y ahí Pues pásamelas Para aquí Aquí me vas a usar Otro par más De estos Fuera A ver Está a puntito De ya Reventarse Ya Venga Vamos allá A ver Vosotros Conmigo Corre Corre Ahí estamos Automático Bueno Automático No es la mejor Ida del mundo Porque se va a ver Ir a por el frenético Y ahí nos hemos quedado Ya sin A ver Si quietecito Ahí Venga La armadura duró Durando poco Por la gambada Del principio Que no maté A los Pequeñines De un golpe Cuando se me quedó Allí trabado El movimiento Peor de que pena Que el otro No dirá uno rojo Pues ya estamos Aquí al final A ver Empezamos Liquidando Esta Pistolita De aquí Pasamos A la K Pasamos A la siguiente Pistola Bueno Esta está Prácticamente Con vida Vamos a ir a este Con esta pistolita Entonces Debería de aguantar Para acabar con él Pero por si acaso Vamos a ir con cuidado Que si me golpea Ya muero Sí Y nos sobra una bala Cuponcello rojo Toma Para ti Pasamos a la otra Cuponcello rojo Y abrir aquí abajo Bien Otro Otro Más rojo Estimamos 14 16 Abajo Puede ser Puede ser Puede ser Aunque da un frenético Por ahí Las tres cajitas Aquí por abrir Aquí sí que podemos sacar Uno Con suerte Dos más Voy a equiparar aquí esto Para limpiar aquí A estos dos Sin que me hagan mucho daño Y luego vamos arriba Por la armadura Y a ver si cogemos Alguna mitad más de fuego Es que las escopetas No las quiero malgastar aquí Quiero guardarlas en la base Entonces Y vuelvo ahí un segundo A la base Y cojo más armillas Aparte tengo un par de armas Melemas Vale Y no dropea nada Cuponcillo amarillo Cuponcillo amarillo Vale Bien Ahí ya no está el amigo Que ya lo hemos liberado Y por aquí Cuponcillo verde Pasamos a la pistola Por lo menos sacar Veinticinco amarillos Para Pasado mañana Bien Quince rojos Faltan Bueno puede ser Que saquemos los quince rojos Puede ser Luego si no También tenemos el modo Difícil para sacar El que nos falta Aunque ya los dropean Pues bastante menos Venga Primer pisito A ver por aquí Una pistola Comida Equipamos esto Y nada más Al final Al final Me voy a llevar Las escopetas Me voy a andar Contrapalladas Me las llevo Conmigo Y vía Que me da un poquito De pena Nada es que Quiero guardarlas Quiero guardarlas Y con esto Pues no vamos a aguantar Así que voy a ir Un segundito A la base A por más armas De fuego Bien Ahí estamos ya Listos y dispuestos Para irnos A limpiar El tercer pisito Empezamos Cambiando el arma Vemos como he cogido Más armas Melee Más armas De fuego Vamos Dale duro Y no han dropeado Nada Ni un solo cuponcillo Muy mal Vemos ahí Faltan once Y faltan quince Comida A ver Ponme esto por aquí Esto me lo pasas Para aquí abajo Y para aquí Ahora por los siguientes Listos Y siguen sin dropear Nada Para aquí Automático Llega Mismamente Arma rota Muy mal Pos Esta de aquí Y que te nos matan Ahí se fue toda la comida Ya pasé Pasamos a esta otra Esta armadura Pues no es la mejor del mundo Evidentemente Y siguen sin dropear Nada No nos están dropeando Absolutamente Nada Esto fuera de aquí A ver tú que me das Otro poquito más Circulación De hecho ya vamos a Usar uno de estos El otro Fuera Vamos ya también A cambiar el arma Ponemos esa pistola Que está medio destrozada Un poquito de vendas Ya por este Ahí estamos ya sin arma Puso otra pistola Y amarillo Oh la cosa no pinta bien La cosa no pinta bien A ver este de aquí Amarillo también Cambiamos Tocatillo Torreta fuera Volvemos a cambiar de arma Lo que pasa es que Todas las armas que traje Son de dos manos No me quedaban ya De una mano Cuponce y rojo Bien Con lo cual No van a durar mucho Sabemos que tiene Muy muy poquita vida Y sí Vamos con esto Ya mismo Y cuponce y rojo A ver tú Amarillo Me sirves Cambiamos otra vez De arma Me usas La otra curación Y a por los siguientes Cuponce y rojo verde Cuponce y rojo verde Y nada A ver esto Esto está aquí Fuera tú Ven ya Cáete ya Cuponce y rojo verde Nos venimos por acá Cogemos el acá Venga Pasamos a la otra Así ya no molestan Y volvemos a cambiar de arma A ver si A ver si Rimpiendo aquí A ver si A ver si Venga Vamos Ahí está Así con estos Aguento bastante La armita Más esperado Ya solamente Quedan dos armas Melee A ver Este de aquí Ahora ya van a venir Todos los frenéticos Aquí juntitos A ver Tú que me das Cuponce y rojo verde Muy mal No quería hacer eso Automático Más curación por acá Vale Cuponce y rojo Cuponce y amarillo Y Cambiamos la pistolita Ahora sí Venga Cárgatelo Nada Cuponce y amarillo Creo que no nos va a dar Para sacar los suficientes Cuponentes para abrirlo Nos vamos a quedar ahí En veinte y pico Con lo cual Hasta dentro de un par de días Pues no se va a poder abrir Pistolita Tenga Frenético Cáete Bueno Cuponcillo rojo Diecinueve Once lo veo muy complicado Cinco o seis Seguramente sí Hasta veinticinco Podremos llegar más Difícil Vente Bien Por aquí Amarillo y verde Martillito Vamos a ver De momento la armadura Está aguantando Todavía no se ha puesto roja Este no nos ha atropeado nada Pasamos a la pistolita Vean que ya cae Ahí está Cuponcillo amarillo Por aquí Otro más amarillo Esta pistola no va a dar Para acabar con este Pasamos a la otra Bueno Espérate Esta está Ya medio destrozada Bien Cupón rojo Lo dicho Nueve más Lo veo muy complicado Cuatro o cinco más Pues sí Puede ser Vale Uno más Esto conmigo En esta caja A veces hay suerte Y dan otro Veintidós cupones rojos No está mal Pero son insuficientes Amarillos Todavía nos faltan dos También Vale Otro rojo Los amarillos Sí que los hagamos Casi seguros Para abrir la caja Amarilla Dentro de un par de días La vella está abierta La vella Solamente me falta La negra Pero no va a dar La cosa Este de aquí Ya se ha puesto ahí Armadura en rojo A ver que me das Verde Y amarillo Ya tenemos todos los amarillos Ya tenemos todos los amarillos A por aquí La sala esta creo que no la voy a reventar Consume demasiado para Dar cuatro Trapalladitas Con mucha mucha suerte He dado un cupón rojo Yo creo que no vale la pena Igualmente como no nos va a dar Pues ya la dejamos sin limpiar Ahí estamos Fuera Sí Más comida Por aquí Espérate Esta armadura No va a sobrevivir Ya mucho más Y Equipame esto Como no Quedan dos frenéticos Todavía Alguna cajilla Al final Hasta igual Si la Si la limpio A ver si conseguimos Que se venga Este solo Eso es Automático Cuponcillo rojo Oh Ese me gustó Ya vamos que no tenemos armadura Vamos aquí al buzón Y Ahí ya tengo armadura Uno Otro Otro Y otro Y equipar Cambiamos Vamos Y la pistolita Está medio destrozada Siguiente No Tú no Este Uy Uy Pero no Cuponcillo rojo ¿Cuántos llevamos? Bueno 25 Al final Todavía podemos sacar un par más A ver Por aquí Nada interesante Pasamos a esta de aquí Equipamos A ver Está ahí Automático Esto está un poco la vara A ver A ver si me da Son 11 Debería de aguantar Para acabar con estos Venga Listos Cuponcillos verdes Solamente A ver Aquí si hay suerte Nos da uno más rojo No tengo máscara Para entrar allí A ver Tú Pues no No nos han dado Absolutamente Nada útil Nos queda ya solamente Esta zonita de aquí Pasamos a la pistola Aquí tal Nos puede dar Tanto el frenético Como la caja Algún cupón Subimos a 26 A ver aquí Amarillo Martillito Automático Venga Limpia Cambiamos a las vendas Verde Verde Nada Falta aquí Amarillo Por aquí Verde también Pasamos Pasamos ya Ahora aquí Y automático Todo limpito Y nada Nada Que poco han dropeado 30 amarillos Nos llevamos 26 rojos Las cajitas estas Con suerte Nos dan un cuponcillo Rojo a mayores Con mucha suerte Aunque parece que no Tienen ganas Luego podemos ir Bueno es que ir abajo Casi no tengo armas De fuego No quiero Andar más Bueno podemos bajar Y ver a ver si conseguimos Que nos dropeen algo Activamos el modo difícil Y a ver si con suerte Con mucha suerte Nos queda algún cuponcillo Rojo más Aunque es un poco complicado A ver que sale de ahí Pasamos el primer piso Vamos a coger entonces Ahora si los rifles Las escopetas Te lo vienes tú Te lo vienes tú Curación No hay más También vamos un poco Chuchados Luego tenemos aquí 20 más El otro lado Activamos Vamos a ir al segundo piso Bueno el tercer piso En este caso Creo que es donde Tropean más cuponcillos Rojos A ver si hay suerte No me acordaba que ahora Zurran más Estos feos Aparte tener una burrada de vida Joder no he dado para nada Aquí para este Venga Dale ahí Le hace cosquillitas Vale Dos más por aquí Lo he dicho Es que tengo lo malo Es que no tengo mucha Mucha curación Por acá Con esta no hacemos nada Vamos a pasar a las pistolas Es que aquí Tienen que ser armas de fuego Si o si Poco me gustas tú Mierda No había visto yo A los pequeñines asos Joder Por encima te matan Los parásitos también De un golpe No he contado yo con eso Pues nada Bien Ahí estamos ya Vemos ahí Nuestro cadávercillo Y todos los pequeñines fuera Vale Pues equipamos La armadura está medio destrozada También Eso no me gusta Cogemos todo Vale Vale Otro más de los que explotan Mierda Y no he puesto No me he puesto Curación por aquí Aléjate de lo que puedas Aquí Automático Y ponme Esto no Esto mejor Corre Y ahora hay que matar A los pequeñines Ahí está Ahí está No acaba de gustar Tampoco las pistolitas Contra esto Lo mejor son las Ametralladoras Si no Malo Y las copetas Contra esto Con los que corren Tampoco van a ser Muy Muy útiles Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí tampoco Yo creo que Los cupons Se van a quedar De lado Porque no traje El equipamiento Adecuado No traje El equipamiento Adecuado Para limpiar Esto Usamos Uno de estos Pero Aparte es que Consume una Demunición Esto Dale No sé No sé por qué No se puso A dispararle Antes Voy a tener que Tirar para arriba Según la pistola Es muy complicado Muy muy lenta Disparando Entonces No me acaba De chistar Yo creo que Lo voy a dejar Aquí ya Sintiéndolo mucho No traje No traje Ametralladoras Que son las más Adecuadas Para Para limpiar Esa zona Entonces Os quiero andar Muriendo cada Dos por tres Lo que sí que voy a aprovechar Es Ahora el amiguito Este Darle aquí Las pocas Trapalladas Que nos han dado En otra ocasión Sí que ya lo completaré Ya lo he hecho anteriormente Pero Lo dicho No quiero andar A malestar Ni munición Tontamente Total No vale la pena Y pues nada más Nos vemos Chavales